Hola, Mert. Lo siento, Liv. Vine aquí sin avisarte antes. No hay problema. Pasa a mi oficina. Siéntate. ¿Has hablado con Ilúfer? No, la llamé, pero no me contesta. Me mandó un mensaje y me dijo que quería estar sola. Entiendo. ¿Te gustaría tomar algo? No, la verdad no quiero nada. Gracias. ¿Seguro? Liv, estoy agradecido con ustedes. Me abrieron las puertas en los días más oscuros de mi vida. Tu tía tiene razón. Necesito empezar una vida yo solo. No volver a la casa de Tayardundar nunca más. No quiero su ayuda. Quiero que sepas que estoy en la ruina. Sí, solo si es posible. Y si necesitas a alguien, podrías darme un trabajo. Bienvenido a la empresa. Muchas gracias, Liv. Vamos, rápido. Tienes que empezar a trabajar. Bueno, Payardard, querida. No puedo creerlo. Los años pasaron tan rápido para todas nosotras. Pero a ti no se te nota. Si te cuento mi secreto, entonces te enojarás conmigo, Nedred. Oh, espero que sea Messeret. La llamé, pero dijo que no podía venir. Espero que ahora no sorprenda. Guarda mi chaqueta de med. Hola, ¿cómo están? Que tengan un buen día. Pero qué linda sorpresa. ¿Quién es ella? Ya lo sé. Ven, hija, siéntate Dame los zapatos Ay, cruzamos un océano de barro Vivo junto a ese nefasto asesino No puedes imaginar de lo que es capaz ese infeliz Tengo tanto miedo No puedo enfrentarlo en la corte No puedo firmar mi propia sentencia de muerte Ni la de mi bebé No puedo decir nada Él lo negaría todo No me puedes hacer hablar, Omar, por favor Primero dime dónde está Fatih Escapó anoche ¿De dónde escapó? Hace un par de semanas Alguien entró a la casa y apuñaló a Tayar ¿Quién lo hizo? No lo sé, no vi nada Solo vi a Tayar tirado en el piso Y tampoco me dijo quién fue Bueno, pero ¿y qué le pasó a Tayar? Perdió un riñón Y había algo malo con el otro riñón también Anoche tomaron el riñón de Fatih Y se lo trasplantaron Pero supongo que no sabía que iba a tener una operación Digo, lo sedaron sin decirle nada Cuando recuperó la conciencia Supongo que escapó para salvar su vida Cariño, cuando es la temporada de verano Allá tienen la ropa de invierno Incluso si es verano No puedo contenerme de comprar ropa de invierno Hay cosas increíbles de verdad Supongo que tienes razón, pero a mí me gusta ir a comprar ropa en la época adecuada Ay, pero es demasiado caro comprar ropa de la temporada A mí me encanta la época de ofertas Para ustedes no es problema, tienen dinero Pero yo no Ustedes pueden comprar las carteras más elegantes En cambio yo solo puedo comprar la imitación Pero la compra a mitad de precio Olvida todo eso de las compras ¿Sabes lo que le pasó a la hija de Meseret? Ah, ¿qué pasó? Es una chica tan dulce Espero que no esté enferma No, querida Su marido ha estado engañándola Los últimos dos años Pobrecita Se enteró por las cuentas del hotel Es una pena No es una pena No conozco a la chica de la que están hablando Pero supongo que no se preocupa de sí misma Y por eso su marido mira para el lado Siempre la mujer tiene que arreglarse para su marido Y darle del gusto Y si es necesario arrastrarse a sus pies Una vez Hussein intentó engañarme, pero no lo logró Él me ama demasiado Él es un verdadero pan de Dios Siempre del trabajo, derechito a la casa Bueno, ¿quién se atrevería a engañarte a ti, querida? Hussein y yo estábamos destinados el uno para el otro Espero que Dios se preocupe de ti y te dé un amor Mamá Melike Quiero que vengas conmigo Compré un vestido nuevo Quiero ver si te gusta Permiso, acompáñame Ay, si somos tan amigas Ya voy Al menos dime dónde está la granja Puedo arrastrar a Iyar por trasplante ilegal No lo sé No lo vi Me vendaron los ojos para ir hasta allá ¿A dónde vamos, señora? Pinar Dinos la verdad Omar, juro que no sé nada más Entonces haremos un trato Tú serás mi espía desde adentro Me contarás todo lo que hacen Tayyar y Fatih No, Omar O le mostraré a Tayyar que el padre del bebé es Taner Pero supongo que intentarás hacer un informe falso, ¿verdad? O me equivoco Estoy empezando a entender qué tipo de mente tienen las personas como tú Si me ayudas, entonces yo te ayudo Si hubieras escuchado lo que dije desde un principio, Taner estaría vivo ahora Te lo dije todo Y no hay nada más que pueda decir, ahora es tu problema Bueno, yo hice lo posible por ayudarte Ahora, si tú quieres que tu bebé muera, yo no puedo hacer nada para evitarlo Con una condición Cuando metas a Tayyar a la cárcel Nos darás seguridad a mí y a mi bebé, Omar Es un trato ¿Puedo irme ahora? Te buscaré luego y te diré cómo vamos a establecer la comunicación Omar, ¿podemos confiar en esa mujer? Claro que no Ella esconde muchas cosas Por ahora nos necesita a nosotros y nosotros a ella Al menos sabemos que Fatih está libre Y también que Tayyar está enojado Bueno, Fatih Skaboya está bastante débil Tiene mucho dinero Lo sabemos porque le dio a Nilufer Pero no usará lo que tiene Porque no quiere que Tayyar lo encuentre fácilmente Y Tayyar tiene a su madre No se irá sin llevarse a su madre con él No puede ir a un hospital Tampoco le puede pedir ayuda a nadie Yo en su lugar llamaría a alguien cercano Por supuesto que llamó a Nilufer Escúchame bien Nunca entrarás a la casa a menos que seas invitada Puedo venir cuando se me dé la gana Es la casa de mi cuñada No, querida Es mi casa también Y eso significa que no puedes pisar esta casa A menos que yo diga lo contrario Entonces quieres que me vaya ahora Bien hecho Eres muy inteligente, mujer Está bien, lo haré Me ofendiste Y no olvidaré esto Ay, por favor, perdóname, por favor Demet, nos vamos, hija Por Dios, ¿qué está pasando? Se están yendo, tía ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hiciste, hija? Pero no nos quedaremos donde no somos bienvenidas Camina rápido Solo las despedí amablemente ¿Pero qué fue lo que hiciste? Hay maneras de decir las cosas Son todos tan extraños Está marcando Su nombre es Murat ¿Aló? Detective Murat ¿Dónde está Nilófer ahora? En el gimnasio, señor Bien ¿Y hace cuánto que está ahí? Bueno, han pasado cinco horas Estoy esperando fuera del gimnasio ¿Cinco horas? Compañero, ¿qué está haciendo ahí? ¿Se está entrenando para las olimpiadas o qué? Cinco horas es mucho No lo sé Su auto está aquí La vi entrando al gimnasio Bueno, dame la dirección Iremos ahora mismo Quería verme, señor Tayar No pudiste encontrar a Fatih Pero encontrarás a Nilófer por mí Bueno, señor Tayar ¿Dónde está Nilófer? ¿Qué es lo que está haciendo? Encuéntrala y tráemela Si por algún motivo no quiere venir sola a visitarme Tráela a la fuerza Vamos, muévete Entiendo, señor Chicos Voy a la peluquería Vuelvo pronto Que disfruten su comida Bueno ¿Tengo que enrollarlo así? Puedes hacerlo como tú quieras Si me dieras veneno, me lo comería Pero es primera vez que hago esto ¿Estás seguro? Absolutamente seguro, princesa Pensé que se había terminado Dijiste que era lo mejor para los dos Tomamos una decisión juntos Pero yo te extrañé, Nilófer Extraño tu respiración Extraño tu piel Pero estás herido Camina Camina Señora Melike ¿Qué está haciendo aquí? Hola Hola, vinimos aquí a ver el IF Ah, ¿de verdad? Mira, es la oficina a la izquierda Tengo cosas que hacer Nos vemos Adiós Demet Deja de mirarlo y ven acá, por favor Camina Ay, no sé cuál es Debe ser esta Melike Bienvenidas No somos bienvenidas Tu familia jamás nos aceptara ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a la señora Elvan? No, no, no le pasó nada Pero Ashley me ofendió mucho ¿Qué pasó? Fuimos a tu casa Solo para conversar y pasar un buen rato Por eso las visitamos Pero Ashley me avergonzó Y me sacó a patadas de tu casa Nunca nadie me había maltratado así en mi vida Pero Ashley Nunca haría una cosa así ¿Qué fue lo que pasó? Todo es culpa de esa pequeña parlanchina No se cayó No paró de hablar en toda la tarde Pero mamá, ¿qué hice yo? Y más encima lo niegas Si esta niña no tiene remedio No sé qué hacer con ella Un golpe debería darte una buena suerte Pero Melike, por favor no hagas eso Para Por favor Tranquilas Su auto está aquí Bien, hagamos esto Entren y digan que quieren una membresía Amigo, este gimnasio es privado ¿Piensas que los voy a engañar? Eso no importa ahora, compañero Lo que nos importa Es saber dónde está Niloufer ahora, ¿entienden? Está bien, ya veremos cómo Lo siento tanto en nombre de Ashley No volverá a pasar Me siento profundamente ofendida No sé si alguna vez Podré volver a entrar a tu casa Melike, por favor Mira Estas discusiones no son apropiadas entre familias Demet Vas a clases todos los días, ¿cierto? Sí, pero solo por la mañana Solo por la mañana Bueno, ¿te gustaría trabajar aquí? ¿Te parece? Podrías venir después de clases Tener un trabajo sería bueno para ti Porque así podrías Tener tu propio dinero Bueno, está bien Ay, no lo sé, Elif ¿Tú crees que ella es capaz? Sí, yo Permiso Disculpenes, Omar ¿Aló, Omar? Hola, Elif Te daré una dirección ¿Puedes venir? Estamos buscando a Niloufer Probablemente Fatia esté con ella Necesito tu ayuda Sí, claro, ahora voy Disculpen, pero tengo que irme ahora Ay, ¿pero qué pasó? Si quieren les pido un té Ustedes pónganse cómodas Nos vemos Gracias Ay, hija, no te adelantes Debo preguntarle a tu padre primero Él decidirá si vas a trabajar ¿Cuántas veces por día limpian este lugar? Tres veces Sería mejor que lo limpien a cada hora Este lugar debería estar mucho más limpio Es muy detallista El único lugar que aún no ha visto Es el vestidor y las duchas de hombres Mejor vamos por aquí para iniciar la membresía Ah, señora Sinem Le presentaré a la señorita Pelin Ella es la instructora de Pilates ¿De verdad? Un placer conocerla Quiero una membresía aquí Una amiga me recomendó este lugar Insistió, así que quise conocerlo El representante comercial no la conoce Pero supongo que usted sí Niloufer Denizer Si ella está por aquí Me gustaría sorprenderla Estaba aquí por la tarde Pero se fue cuando llegué La vi cuando se fue por la puerta de atrás Te dije que iría después del trabajo En este momento voy a la clínica No llegues tarde Te espero en una hora Bueno, Sigdem, está bien ¿Qué pasa, Arda? Era Sigdem Pelin me contó algo anoche Pero no metió detalles ¿Estás celosa de Pelin? Preferiría que fuera eso Dice que está embarazada Estaré aquí en una hora No quiero ningún problema ¿Lo tienes todo preparado? Cancelé la cita de esa hora Y el doctor tampoco va a estar Pero tenemos que hacer esto muy rápido O no va a dar resultado No podemos dejar que él sospeche de nada Si se da cuenta de esto Estamos muertos Tenemos que convencer a Arda De que estoy embarazada Tiene que creer Que espero un hijo suyo Ella sabía que la estaban siguiendo Por favor Oye, ¿cómo se supone Que te graduaste de la academia? ¿Tomaste las clases De cómo seguir a alguien? Capitán, yo... No me respondas Omar, cálmate ¿Cómo quieres que me calme, Pelin? Por Dios ¿Cómo me calmo ahora? ¿Cómo? Omar ¿Qué pasó? El jefe Swat me llamó para hablar ¿Qué hiciste? ¿Encontraste una forma Para separar a Omar y a Alif? Tu primo llamará pronto Pidiendo novedades Y te preguntará sobre esto Bueno, manténlo alejado Tienes el número que te pedí ¿Aló? Ipek Querida, soy yo, Hussein Tu nuevo jefe Escuché que te enviaron aquí también Estoy tan contento de saberlo también, querida Hace mucho tiempo que no nos vemos Estabas muy desaparecida ¿Dónde estás? Ah, sí Eso está bien Bienvenida a Estambul Y a nuestro departamento Bueno, nos vemos Pensé que esto ya había terminado Pero ni Lufer volvió a lo mismo ¿Qué vamos a hacer ahora, Omar? Tienes que calmarte, Alif No hay que entrar en pánico Mejor pensemos bien ¿Dónde pudo haber ido ni Lufer? ¿Dónde iría con Fatih? ¿A dónde algún confidente O cualquier persona, no sé? El único que se me ocurre es Mert Pero hoy día empezó a trabajar con nosotros Hoy estuve con él Pero además se queda en un hotel Así que no lo creo Yo tampoco Bueno, ni Lufer Sabe que Mert la quiere Nunca llevaría a Fatih a casa de Mert ¿Qué? ¿Se te ocurrió algo? Podría estar en la casa de Fahar Pero eso es absurdo ¿Por qué? ¿Por qué piensas en bajar ahora? ¿Pasa algo malo? Bueno, anoche escuché a Bajarin y Lufer conversando Después Fahar se fue a su casa Porque estaba aburrida Y hoy llamó al trabajo diciendo que estaba enferma Entonces la fui a ver a su casa Y me pidió que me fuera Porque según ella estaba con un hombre Pero eso me pareció extraño Ella no haría algo así Bajar es mi mejor amiga Omar, ¿qué crees que estás haciendo? ¿De qué hablas? ¿Por qué ya no te estás cuidando el brazo? Ah, yo estaba tan contento Porque no te habías dado cuenta, señorina Bravo, señor Qué lindo Muy bien hecho Felicitaciones Elif Yo estoy bien, tranquila Estoy bien Estoy tranquila, Omar Pero vas a ir a un médico ahora Elif, estoy bien, de verdad Mírame, estoy excelente Mira, tú puedes engañar a todo el mundo Menos a mí, Omar Elif, amor, hago ejercicios ¿Entiendes? Ya me dispararon antes Y me recuperé Si pido una opinión médica Me darán un trabajo de oficina Así de simple Eso no me parece tan malo Está bien, te prometo Te prometo que voy a cuidarme Pero tengo algo más importante que hacer ahora Tenemos que encontrar a Fatih Luego de eso Haremos lo que quieras Lo prometo Vamos Ay, que Dios te bendiga No tenía un dolor de cabeza tan terrible Desde la muerte del señor Debe estar muy cansada Claro que lo estoy ¿Cómo podría no estarlo? Pienso en Elif y su compromiso Compromiso Señora Nedret La conozco muy bien Nunca se quedaría en silencio Después de que la gente hiciera algo así ¿Piensa que es apropiado? Apenas puede controlarse, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estaré mal si hago algo o si no lo hago ¿No lo ves? Ella está enamorada de él Dice que lo ama y que son buena gente Ella piensa que es así El muchacho es agradable Ella también Está ilusionada Pero su familia Es muy extraña No sé qué hacer Así es ¿Y qué hay sobre las cosas que hizo la pequeña? Yo la descubrí robando No lo entiendo ¿Cómo se atreve a hacer algo como eso? Es solo una niña El estilo de vida esta casa Pobre chica está sorprendida La verdadera amenaza es el padre Hussein Me pidió que los separe antes de la boda Dijo que tenemos que actuar juntos Que las familias no son parecidas Que esta relación debe terminar Pero cuando miro a los ojos de alguien Sé lo que está pensando Hay algo distinto en él Claro que sí Ese hombre tiene una mirada sospechosa Es engañoso ¿Y la esposa de ese hombre? Melike Se considera la dueña de esta casa y de todo Se pasea por todos lados como si fuera una reina Incluso le gritó a Uliya hoy Siempre viene inesperadamente Y se viste extremadamente mal Se mete en todo No es apropiado No me gusta esa mujer Melike Ordinaria Es una ordinaria Se pasea por la casa e insinúa mentiras O quizás verdades Pero ¿sabes cuál es su verdadera intención? Quedarse a vivir aquí Estoy tan preocupada ahora Esa gente no se merece una persona como la señorita Liv Pero ya tienen anillos ¿Qué pasará ahora? Bueno, vi muchos anillos devolverse Y muchos compromisos fallidos Solo esperaremos De ahora en adelante soy madre y padre para esas chicas No dejaré que sean presa de nadie Especialmente Liv No dejaré que se desperdicie No te preocupes, Filiz Bueno, papá Ay, no puedo mirar Los van a atrapar Es solo una película Aunque los atrapen seguro escaparán ¿Hago palomitas? Ya comí dos platos de fideos y alfóndigas No me cabe nada más Oh, qué lindos se ven Espero lo estén pasando muy bien Díganme, ¿qué clase de encierro es este? ¿Por qué no nos acompañas? No, no me gustaría interrumpirlos Sigan disfrutando ¿Es extraña a esta chica? ¿Le sucede algo? Bueno, debe estar incómoda Pues a mí no me parece confiable ¿Estás segura de que no hará nada? No, mientras ella esté contenta No nos dará ningún problema Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, bienvenida Gracias Hola, doctor Mi esposo Encantado Bueno, doctor, mejor me preparo Claro, por favor Pasa por el biombo Y ya sabes lo que hay que hacer Vamos en un segundo De acuerdo Por favor, siéntese Creo que quería saber sobre el bebé Últimamente los padres se preocupan más por los bebés Que las mismas madres Así parece Estoy lista Bien, ya vamos Ah, se está moviendo ¿La ve? Papá, su hija lo está saludando ¿Tendremos una niña? Sí, será una niña Omar, ¿por qué? Omar, ¿por qué tengo que hacer esto? Me estás obligando Bajar es mi mejor amiga Elif, no pierdes nada Elif, no pierdes nada Ve a ver la casa Si tienes razón Te llevaré inmediatamente a casa Pero si yo tengo razón Ganaremos mucho Y si sospecha Omar se va a enojar mucho Y tendría toda la razón Nunca podría perdonármelo Elif, solo tienes que mirar adentro Querías que Pelín y Arda se fueran y lo hicieron Anda ¿Pasa algo? A ver, a ver, espera ¿Por qué vinimos aquí? Sospechamos por qué bajar techo, ¿cierto? Ajá Si ella esconde algo Entonces hará lo mismo de nuevo Intentará mentirte Y volverá a echarte Pasará exactamente lo mismo Entonces tenemos que hacer otra cosa ¿Tenemos? Omar, estás loco Omar, no puedo No puedo Elif, escucha No hay otra manera Si quieres, nos vamos ahora Y ni Lufer seguirá jugando a las escondidas con Fatih Elif, ¿eso quieres? Adelante Mira, esta parte es la más importante El final ya está por terminar En todas las series pasa lo mismo Yo no estaría tan seguro Tuvo piedad Y salvó tu vida Y en respuesta a tus órdenes de su vida Hola, soy amiga de la señorita Bajar del departamento 72 Pasé por la mañana y estaba enferma y estoy preocupada por ella Golpeé su departamento, llamé a su hermana y su madre Pero no saben de ella Supongo que le pasó algo Estoy muy preocupada ¿La llamamos? No, es que parece que hubo un problema con eso Me dijo que lo iban a arreglar La llamé muchas veces a su celular también Pero no contesta Nunca haría algo así Por eso pensé que si me das la llave Yo puedo entrar a su departamento para ver si todo está bien He venido aquí muchas veces, estoy segura que me has visto ¿Cuál era tu nombre, Elif? Deniser Pero por favor, vuelvan diez minutos No quiero tener problemas No te preocupes Casi cambió de opinión al final ¿Por qué no le mostraste tu placa de policía? No puedo hacer nada sin una orden, señorina No, no puedo hacer nada sin una orden, señorina No puedo hacer nada sin una orden, señorina ¡Gracias! 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 ¿Nilufer? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Nilufer, ¿dónde está Fatih? Nilufer, ¿dónde está Fatih? Nilufer, ¿dónde está Fatih? ¿Por qué estás aquí sola? ¿Dónde está Fatih? Él no está aquí. No sé dónde está. ¿Entonces por qué lloras así? Estoy segura de que hay un problema. ¿Qué pasó, Nilufer? Te estás mintiendo, Nilufer. Fatih estuvo aquí. Dime adónde fue. Amigo, Amigo. ¡Nilf, Amigo! Amigo, Amigo! ¡Bien adónde está Fatih! Tenemos que irnos ahora. Elivi y Omar están abajo. Hay que salir. ¿Qué? ¿Eh? Buenas tardes. Deja todo aquí y ven conmigo, preciosa. No tenemos mucho tiempo para huir. ¿Qué está pasando? Sígueme. No, Fati. No puedo abandonar a mis hermanas. ¿No te das cuenta? Debes elegir entre yo o ellas. Por favor, quédate. No huyas más. Omar nos puede ayudar. Incluso si te dan mil años de castigo, te esperaré. Siempre y cuando me brindes lo mejor de ti, Fati. Debo irme antes de que Omar llegue. Fati. Tú ven conmigo, daremos un pequeño paseo. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Déjame! Fati, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! Cállate, no te cortaré la lengua. Yo no quise acompañarlo. Y él se fue porque no quería ser atrapado por ustedes. Luego se llevó a bajar con él. ¡Déjame! ¡Gracias! Permiso, permiso, disculpen. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué decirte ni Lufer. ¿Cómo pudiste hacer esto después de todo lo que pasó? Fatia estaba herido y no tenía nadie más a quien recurrir. ¿Debería haberlo rechazado? Ese no es tu problema, ni Lufer. Él siempre se aprovecha de ti y tú estúpidamente te metes en problemas por él. ¿Y qué pasa si le hace algo a bajar? ¿Te pusiste a pensar en eso, ni Lufer? Es suficiente, Liz, basta. ¡Sí, es suficiente! ¡Cuántas cosas has tenido que pasar por ese hombre! Y ahora actúas como si estuvieras loca. Me volví loca, ¿de acuerdo? Tal vez soy alguien tan loca como Fatia, una psicótica. Pero no me importa tu opinión para nada, Elif. Porque lo único que me importa ahora es Fatia. Porque me ama de una manera genuina, me ama tal como soy. No busca su propio beneficio tal como tú lo haces. ¡Eso es lo único que te importa! Engañas a la gente como si protegieras a tus hermanas.